Hola, ¿está bien? ¿Te cuesta? ¿Está con chico? ¿Te cuesta? ¿Está todavía? ¿No estamos emitiendo programaciones? ¿No se ha recogido ahí? ¿No? Sobrevenido que ha tenido el alcalde de Córdoba como consecuencia de un acto en su ciudad y en cohesencia informativa que créanme que para mí es lo de los amigos y compañeros en el Parlamento Andaluz igualmente también sino que en la legislatura durante muchas tardes y muchas noches ¿Si hay alguna posibilidad? ¿Si cree que puede haber una posibilidad? ¿Es que no es parte de ella? Sí, vamos a ver El único que ha habido y que ha tenido problemas con ciudades como por ejemplo una declaración global de patrimonio de la humanidad sino declaraciones puntuales ya se estableciesen sin ejercer de colaboración trabajar con todas las ciudades que lo solicitan Yo creo que da igual parte de Baeza para que me apoye y que beneficie a estas dos ciudades lo haré como no queda El senador, por un tema que también creo que afecta directamente a Córdoba Estos municipios jernenses que están implicados partiríamos de Torredón Jiménez Ustedes saben que tienen una alcaldesa del Partido Popular Nosotros desde Córdoba nos queremos comprometer con la ciudad de Jaén a apoyar esa iniciativa Lo planteamos en una reciente asamblea que se celebró en Córdoba hace dos semanas del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España donde hay trece ciudades que ya tienen ese distintivo que se ha ido a la ciudad de Jaén Gracias.